Micro Suave Micro Suave, sí, bueno Microsoft, para mí, tuvo una excelente conferencia No sé, como hacemos nuestro formato absurdo De dar el rating primero, antes de hablar de qué coño pasó Ok, ¿yo? Sí A ver, fuck 8.5 de 10 Verga, ¿8? ¿8.5? Sí Es más, estaba pensando en 9 Estaba empezando en 9, loco Pero es 8.5 Eres un Microsoft fanboy, marico Yo sé que yo pensaba que era el local resident Xbox fanboy Que nunca he tenido Xbox Para los que no sepan, Ricardo, era el super paladín Xbox Sí, cuando anunciaron Cuando anunciaron el primer Xbox La caja negra esa que era un bloque de Adobe Y que todo el mundo, yo era como que el evangelista Hablando de las bondades del Xbox, salió esa Verga Y nunca se la compró Sí, fail total, pero bueno, en fin Yo le daría un 7 7.5 Microsoft Me gustó mucho ¿Cuánto? 7.5 7.5 Le bajaste un punto para llamarme a la cara Ahora yo fui el contrario Porque tú siempre en el episodio anterior Me bajabas los puntos míos Pero bueno El contrario en hoy Sí Este, Microsoft, como dije Siento que hizo una buena conferencia Totalmente distinto a lo que hizo Sony Vamos a hablar de Sony Empezó con hardware El primer anuncio de Microsoft fue el X-Bone X-Bone Xbox One El X-Bones X-Bones Sí, Xbox One S O sea, no solo se robó de Apple el nombre Sino hasta la presentación Y después salió el logo así En el Bética pura Fondo negro Xbox One S Ajá, ¿qué opinas tú del Xbox One S? Así a primera vista Cuando lo viste A la... No, no, yo lo que opino Es que Ese debe haber sido el Xbox desde el principio Porque cuide tan grande esa Verga Pero bueno Sí Betamax Sí, un Betamax No, en verdad opino Que es una excelente propuesta de valor O sea, el precio inicial 2.99 Muy atractivo El diseño está súper interesante Mucho más pequeño Que, como dices tú El Betamax Este Es bastante sleek Como lo llaman ellos O sea, se ve bien en blanco No sé Es un acabado mate O sea, yo estaba viendo un unboxing y todo Que hicieron los de Kind of Funny en el E3 Junto con los de GameSpot Y estaban ahí con Aaron Greenberg Que es el vicepresidente de desarrollo De la división Xbox de Microsoft Para los que no lo sepan Hicieron un unboxing O sea, ya tenían la caja ahí Y estaban mostrando Ese no es Mayor Nelson ¿Verdad no? No, ese es Uno de El estuvo en YouTube Mayor Nelson es de apellido Herp Creo que es Larry Herp Que se llama Ajá Este Bueno, hicieron el unboxing ahí Es pequeño y liviano O sea, de hecho Los de GameSpot quedaron locos O sea, y de paso Tienen el taco de poder interno O sea, ya no tienen la caja De zapatos adicionales Que es un regulador Y un UPS Es gigantesco O sea, ¿por qué cuide tan grande? Van a necesitar el Xbox Bueno, en fin Este Me parece que es una buena propuesta Y fueron una de esas cosas Que si sudara dinero Me comprara O sea, porque De verdad está muy de pinga Y el control lo retocaron Un poquito más De hecho, es otra de las cosas Que vamos a hablar de Microsoft El tema de los controles Pero vamos por orden pues Eso es lo que me parece a mí Fue positivo Este Ya se habían Liqueado rumores De que Microsoft Iba a traer propuestas de hardware Obviamente Iniciaron con una de ellas Sí Y yo creo que nadie puede decir Que es algo malo realmente O sea Tiene un buen precio Tiene Ofrece más poder Eso es lo otro interesante Del Xbox One S Que no solo es más pequeño Sino que tiene una revisión De hardware En el sentido de que Va a poder hacer Upscale de los juegos A 4K Va a poder reproducir Va a poder reproducir Video a 4K ¿Estás seguro Que va a hacer Upscale a 4K? O sea De los juegos Estoy 100% seguro Sí Y lo confirmo en toda la hora Ok O sea Cualquier juego Lo vas a upscalear Y se va a ver más nítido En un televisor 4K Este Vas a poder reproducir Video a 4K Blu-ray O sea Es como Tienes un reproductor Blu-ray Compatible con 4K De 299 dólares Más una consola de juegos O sea Tiene un buen valor Este Y supuestamente Podría ofrecer ventajas O sea Que si El GPU Y la memoria Y todo lo demás Versus el Xbox One De ahorita O sea Que los juegos Podrían tener Un mejor framerate Y todo eso O sea Me parece medio raro eso Microsoft Ha sido un poquito No hermético Pero no han aclarado bien eso Pero ya Algunos boxeados de Microsoft Han dicho que si Permitiría que los juegos Corran mejor Pero bueno No sabemos el alcance De esto No sabemos si es que va a ser Automático O habría que hacer Tipo lo que se rumore Ni un patch O algo así Pero bueno En fin Sí Este Más allá de esto Ya Microsoft Ah bueno Va a salir en agosto De este año Y como dije Va a costar 299 dólares La versión de 500 gigas Aunque va a haber Hasta de 2 terabytes Que creo que va a costar 399 Sí definitivamente Esto es Lo que necesitaba Xbox Desesperadamente Digo yo Porque de verdad Primero la máquina Excesivamente grande Inicialmente Con el de paso Que además de grande El Kinect Tenía el bloque atrás O sea Era horrible loco Y bueno no De verdad De verdad Me gustan las otras actualizaciones O sea Como estás diciendo El Blu-ray 4K El upscaling Para los juegos Un control rediseñado Un poquitico mejor Tiene grips y eso O sea Sí Microsoft Creo que dice Que la batería Dele dura más el control Que también es algo positivo Sí Yo por eso De hecho El look también me encanta Me gusta muchísimo Depravado O sea Y ahorita estoy más Pensando en Vértela Me gustaría que las consolas Tuvieran más colores Y eso Y me gustó mucho Que esta fuera por defecto blanco Así Ya me llama la atención Y los huequitos Y todo eso que tiene También me llama Como algo original Y se ve interesante Se ve como que algo Que la gente llega a tu casa Y dice Mi alma ¿Qué es esto? Así que What the fuck? Pero no lo ven como O sea Lo ven como algo épico Y te preguntan ¿Qué es esa vaina? Y tú le dices Es un X-Bones ¿No sabías así? Es un X-Bones Sí Pero bueno Otra cosa que se nos olvidó decir Esta revisión de hardware Ya básicamente Decretó la muerte del Kinect No trae el puerto de Kinect Tienes que comprar un adaptador Para conectar el Kinect Gracias a Dios Que lo va a vender Microsoft Pero o sea Como que ¿Quién coña de lo mío? Me imagino que lo compraran Los que ya tienen Kinect Que tienen varios juegos Lo que sea de Kinect O que no sé por qué razón Necesitan O sea Obligatoriamente el Kinect La gente que juega Dan Central Y cosas de esas Pero bueno Ya básicamente Out of the box No tiene un puerto Para conectar el Kinect Tenías que comprar Este adaptador Exclusivamente Que vende Microsoft Creo que cuesta como 20 o 30 dólares Que igual es otro pedazo De plata Y que básicamente Kinect is dead Así que Continuemos Después del Bones Este Empezó la muestra De juegos Y abrieron con Gears of War 4 Este juego de Coalition Games Este What the fuck Sí un poco Un tornado Torbellinos ahí Y bueno Al final Marcus Fenix Viejo Hay una silla de ruedas No me acuerdo Que coño es lo que dice Spoilers No eso no es spoiler Es un trailer ahí I'm back Eso es lo que dice No dice No dice eso Es como que No sé Dice algo como que No me acuerdo ya Y eso que lo vi hace poco Pero bueno Este juego tuvo Tuvo un buen trailer Mostraron algo de gameplay Sigue siendo super over the top Son una pistola Y que lanzas discos Y rebotan Y matan los coñones De Capita Ricoche Este Tuvo buena acogida Este Algo que Mucha gente opinó Que era positivo Era que el juego Esta vez tiene tres personajes Hay una mujer Y hay un El hijo este Que es Cat Tire que no recuerdo el nombre Y que es como el main Digamos Pero es una triada de personajes Y está también un Afro Whatever Eso no es afroamericano Porque esa mierda Es un mundo loco ahí Pero Este O sea que Ha tenido buena acogida eso De que Microsoft está Teniendo protagonistas Variados en sus juegos Si Y ya lo bueno es que O sea Este es como No es un reboot Pero es como que Bueno ya No tienes necesariamente Que haber jugado Pero no tienes que O sea ya no es el mismo personaje Por eso Marcus está viejo No creo que sea playable O sea no creo que puedas jugar con Marcus Ni nada Al menos que sea multiplayer only O algo así Así Yo creo que es positivo también Que por eso Que muevan la franquicia Primero que tengan nuevos personajes Que los personajes Tienen que enfocarse Que sea tan interesante como Marcus Aunque Yo no diría que Marcus Es un personaje interesante En realidad Pero por lo menos Llamaba la atención Créditos por ejemplo Que bueno De eso vamos a hablar Que también Un personaje que cumple una función Es un juego de acción O sea Equipa Sí Aries Sí exacto Bueno ahí Gears of War 4 Bueno de hecho Así habla Así habla Marco We gotta do this Que fue lo más llamativo De todo este Este digamos Exclusivo de Xbox Que Microsoft lanzó Básicamente Todos los juegos Que vienen en el pipeline Van a ser jugables En Windows 10 A través de una iniciativa Que ellos llaman Xbox Play Anywhere Ajá pero ya Una vaina Ya te estás adelantando No porque Porque eso lo mostraron Ahí mismo con Gears of War Exclusive for Xbox One And Windows 10 Decían todos los juegos Al principio Excepto Dead Rising 4 Que mucha gente quedó Aunque bueno Ahorita hablamos de Dead Rising 4 Ajá pero yo lo que quiero Es opinar O sea Cuál es mi impresión Del juego en sí Porque estamos diciendo Puros specs El juego Se ve Arrecho Pero Es otro Gears of War O sea Esa es mi opinión Básicamente O sea yo he jugado Otros Gears of War Son buenos Son excelentes Si te gusta ¿Cómo se llama? Juegos en tercera persona De disparos Y que hayan como que Momentos épicos Y tornados Y monstruos gigantes Y cosas así Pero Eso es lo que vas a tener O sea es exactamente eso Y más nada Es como decir No sé Zelda Twilight Princess Que es Ocarina of Time 2 No sé O sea es lo mismo Excepto que no sé Hay un lobo De hecho Ese innovó más Porque hay un lobo O sea maldita sea O sea lo que yo vi De Gears of War 4 Es más Gears of War Y no vi nada Como que Por ejemplo Algo que sí vi En la conferencia Y me estoy adelantando Pero Como bueno God of War Sí se veía diferente O sea una nueva perspectiva Una vaina diferente Pero aquí yo lo que vi Fue más Sí bueno Pero recuerda que Recuerda que Hay manejos de franquicias Que tratan de ser Más conservadores Y otros que tratan de innovar Fíjate que Te adelantaste con God of War Pero Hubo gente que no le gustó El cambio de God of War Por ejemplo Yo he visto youtubers picados O sea y Bueno ahorita hablamos de eso Cuando entramos a salir Sí sí Este Sí bueno El juego se ve bastante Formulaico Pero Mucha gente de eso Es lo que esperaba Obviamente con mucho más Hay candy Los gráficos Los efectos Particles Es que yo ni siquiera Vi algo como que Ok Hay una mecánica nueva Ahora puedes saltar Y dash Y no sé qué No sé Algo que vi No Vi lo mismo O sea exactamente lo mismo O sea ni siquiera algo No sé Bueno la arma nueva Esa la de los discos Más nada Sí Pero bueno en fin Mi opinión es más o menos Igual a la tuya Así que no voy a ahondar más en eso Sí como dije Este juego forma parte De este nuevo programa De Microsoft De Xbox Play Anywhere Puede ser jugado Tanto en Xbox One Como en Windows 10 Y lo que incluye Este programa Es que todos los juegos Van a ser digamos Están jugando En ambas plataformas Y continúas tu safe Está en el cloud Los achievements También se comparten Todo eso Exacto Lo compras en un solo lugar Y ya está comprado en el otro Sí Hay un catch Hay un catch Estaba leyendo en Polygon Un artículo que explicaba Cómo va a funcionar Este Xbox Play Anywhere Por el momento Y me imagino que por siempre Va a ser así Solamente van a funcionar Los juegos digitales O sea si tú compras Heroes of War 4 en disco Esa verga es para Xbox One nada más Claro O sea tienes que comprar El juego directo Downloadable Y ahí lo vas a poder bajar Tanto de la Windows Store O del Xbox Live Así directamente En la consola Pero si lo compras en disco No va a tener esta funcionalidad De Xbox Play Anywhere Yo sé que mucha gente En Latinoamérica Se va a picar conmigo Con esta opinión Pero a mí me parece Que está justo Porque yo sé que Por un lado Uno quisiera que fuera diferente O sea como que No porque van a hacerlo así Pero por otro lado Cuando tú tienes el físico Tú puedes Por ejemplo Venderlo otra vez Prestárselo a la gente Y todo eso Entonces digital También necesita como que Algo más ¿Me entiendes? Como que le dé algo Un positivo digital Más allá de simplemente No tener el físico ¿Me entiendes? Porque hay gente Que le gusta el físico Y otro no Que lo vamos a dejar Para otro momento Porque ya hay Muchísimas cosas que decir Yo siempre he pensado eso Que por ejemplo ¿Por qué los juegos digitales Cuestan igual? Yo siempre he sido De los que opinan Que deben costar menos Por ejemplo Ya de por si El precio tope De un juego digital Yo digo que debería ser Unos 10 o 15 dólares menos Porque no hay cadena De distribución Como 10 Exacto Pero como dije No vamos a andar en eso Para no alargar más Sí, eso es complicado Que es algo que deberíamos Deberíamos grabar algún día Porque es un tema Interesante Después bueno Siguiendo con los juegos Que como dije Prácticamente todos Excepto The Rising 4 Van a estar como parte De este programa De Xbox Play Anywhere Mostraron también Halo Wars 2 Pero solamente a nivel De un teaser Y si hubo un gameplaycito Por allí Ese fue el último juego Que mostraron No, pero aquí los tengo Por list No tengo orden El evento de Microsoft Tengo la lista de juegos Y ya Sea of Thieves Que fue el juego este De Rare Que mostraron En el evento pasado El E3 pasado Y Ya, ya Pero para Ahí sí tenemos que hablar Un poquito Dale El juego Se ve O sea Primero la presentación Empieza con un tráiler Y el tráiler Se ve muy bueno Porque se ve todo así Como que Divertido Y se ve como que Las aventuras piratas Y los piratas Hasta hay una parte incoherente Porque están los piratas Así que así en la nave Y que Ser un pirata No sé qué Y de pronto Se mete abajo del agua A la cámara Y los piratas También tienen como Trajes ahí de Sí, sí Hay tiburones Que se van a comer Sí, mermey de ahí Sí Con los piratas Mermey de ahí Bueno, mermey ¿Cómo que se llama? Los sirenitos No sé Unos tritones Sí, sí Entonces Yo dije A la vaina Este juego está muy épico Porque puede O sea Tiene muchas partes Que puedes explorar Y no sé qué Y de verdad Ves el tráiler Y se ve interesante Y de paso Multiplayer y tal Cuando mostraron ya El gameplay Yo creo que fue un desastre De verdad Y no creo que No creo que ese gameplay Haya demostrado El verdadero potencial Del juego Para mí Esa es mi primer Mi primera queja No sé qué tú opinas ahí Sí, bueno Yo estoy semi de acuerdo contigo Pero no digo que Porque el gameplay ese No esté bien Porque yo creo que Realmente el juego Primero que genera esa verdad Yo creo que es como Un medio de memo Ahí Es como Yo creo que es como Wings of Icarus Los que hayan jugado Que es como Open World No sé exactamente Bueno, en fin No tengo ni puta idea De cómo es el juego Es que sí Es como Wings Pero puedes bajarte De la nave Algo así O sea, no es solamente En la nave Que Wings siempre empieza Una vez todo el mundo Está en la nave Ya así Sino que este Ya tú te bajas a la isla Y a la vaina No, están atacando Vamos a la nave Así, ¿me entiendes? O sea, como que hay más Otras cosas que se pueden hacer Al parecer Hay elementos de exploración Bastante importantes Porque por eso En el trailer Sale una parte Que puedes ir Abajo del agua Y todo O sea, que Parece que si es más allá De simplemente peleas Contra otras personas En las naves Pero La forma en que se presentó De nuevo O sea, el gameplay Se ve muy Wings Que es positivo Porque a mí me encanta Wings De verdad Yo lo he disfrutado bastante Las veces que lo jugué Y se ve hasta más profundo Que Wings Pero Como lo presentaron Los tipos ahí O sea, se ve muy falso O sea, ellos tienen que hacerlo Como que poner a gente real A jugar el juego varias veces Y como que el mejor match Ese lo ponen O sea, para que no se vea tan falso Bueno, bueno No estoy tan de acuerdo contigo Porque Este fue como el peo que hubo Con el El reviewer de Doom en Polygon Creo que fue Arthur Gis Que jugó Doom Es el season reel El video que puso Para acompañar el review El carajo O sea, jugaba hiper mal Y hubo un backlash Como que marico Estás mostrando Doom O sea, eso no es Doom Eso es un coño que no sabe jugar Y que vas a agarrar un control Alguna vez en tu video Sí, pero O sea, tampoco así O sea, lo que yo digo Que yo creo que tiene que hacer Un showcase Con alguien que sepa jugar el juego Que muestre como que El potencial del juego No necesariamente Lo más realista posible Pero sí Algo que te deje Como que hypeado del gameplay Pues Sí, porque ahora Se está poniendo de moda Presentarlo como si fuera un Twitch Pero falso Se ve muy falso Y no es como auténtico La presentación estuvo Como muy Este No tanto lo falso Que si estoy de acuerdo contigo Sino como que realmente Muy meh O sea, en mi opinión Sí, no Tampoco hicieron nada Realmente interesante Nada que yo no haya visto Eh, baja las velas Y un coño baja las velas Eh, vamos a ver Y se los coños me vendieron O sea, fue como que Cualquier verga En otras palabras No La batalla naval Y se está inundando Eso me gustó Me acuerdo de Wings Yo creo que por eso Es que sí me todavía No tengo un aspecto negativo Del juego Porque me acuerdo de Wings Y Wings me gusta O sea, entonces Por ahí Todavía yo le estoy dando Bastante esperanza al juego Y de verdad Como no creo que A pesar de que Rer Ha cambiado mucho Desde que lo tenía Nintendo Y todo eso Todavía pienso Que tiene potencial Todavía no he perdido Las esperanzas De que sean un buen juego Y puede ser Puede que a la final Sí termine siendo un juego Y de acuerdo a lo que dijo El teaser Y que Juegos de piratas Con tus amigos Teamwork And the best water ever El agua estaba Arrecha Si la batalla Ya yo no Ey, yo creo que ya O sea, últimamente Yo he visto unas aguas Muy épicas en los juegos Y yo no sé Que van a hacer Quiero volver a ver Quiero volver a ver El agua del tanker De Metal Gear Solid 2 Para ver si es tan épica Como la recuerdo Y creo que no Pero vamos a Eso fue Sio Steve Este Otro juego que mostraron Fue Ricore El juego este de KG y Nafune En mi opinión Uno de los mejores trailers Del E3 O sea, bastante stylish La música Lo que mostraron De gameplay O sea, se veía El trailer al menos Te captaba la atención Este Por ahí hubo gente Que probó el juego Porque estaba jugable En el show floor Y decían que era Como que le estaba Un poco repetitivo O sea, si hubo unas críticas Ahí Pero honestamente A mí me llamó mucho La atención O sea, es un juego Que si tuviera One Sin duda Aunque bueno Lo voy a poder jugar en PC Me estoy acordando De la mierda De Xbox Play Anywhere Pero ya va Lo puedes jugar en PC ¿Con qué? Con tu PC Que no corre nada ahorita O sea, tienes Una PC nueva No, bueno Pero está la PC De mi esposa Que para Ricore Yo creo que es Suficientemente poderosa Que si me da la gana Lo podría jugar Y tiene Windows 10 Y ha instalado y todo En 480p A ver Aparte que Ricore No aparenta ser Un juego muy excesivo En gráficos En requerimientos gráficos Se ve muy bueno Se ve muy bueno Como dices tú O sea, tenía un platform En loco Y como triple jump Dash O sea, un poco Sí, es como un Mega Man 3D Pero con mascotas Que puedes armar Sí, es que Los robots Los robots esos Parecían como Como que te sirven Para Tú switchías entre ellos Dependiendo de lo que Tienes que hacer Tiene como medio Puzzle oriente Hay un robot Creo que como una arañita Que trepaba Y te podías guindar de él Estaba el que era Como un gorila Que es como el tank O sea, me imagino Que si hay demasiados enemigos Sueltas a ese bicho Porque él agarre coñazos Y algo así Estaba el perrito Que fue el primero Que mostraron en el teaser inicial Sí O sea, son esos tres Tienen sus nombres Y los presentaron y todo O sea, como que Breddit Bruckrich Bacaratic Sí, exacto Sí, exacto Tenían nombres así como Jason Tim O sea, yo recuerdo Que los nombres eran comunes Y eran como Ah, no eran unos nombres Electrónicos No, eran nombres así Como que Nate Y ver O sea, yo a la vez Nate La cara La cara de Nate Ahí realista Pegada a un cuerpo robótico Y que What the fuck Con la esfera en el medio Iron Man ahí Pero bueno Sí, el juego Este es un juego Que la industria necesita más O sea, como que Es muy bienvenido Porque de verdad Se necesita ese tipo de ideas En la industria más Y sobre todo en AAA O sea, muy bien Y realmente es bueno ver Que KG está avanzando Ese juego está desarrollado Por su compañía de concept Obviamente con todo el apoyo De Microsoft Para la producción Y obviamente Por eso es que Mighty No.9 Está quedando como Una cagada Porque No, y bueno Mighty No.9 No, hasta se cual Están hablando de esa mierda Bueno, whatever Continuemos Este Sí Scalebound De Platinum Games Ya obviamente Este es un juego Que tiene bastantes mix También O sea, mucha gente Opina muchas cosas O sea ¿Qué piensas tú? Yo lo que pienso Es que primero que nada El protagonista sigue sin agradarme O sea No sé, es como el Dante Del remake de Devil May Cry Dante Dante Y que Y que Y se pone los audífonos Un techno Y ahora sí estoy Pumper Con arco O sea Let's do this Exacto Y eso El doblaje marico Inglés Ese estaba fatal O sea Maldita sea Porque no podemos Sí, de paso Con tantos actores Con tantos actores Inglés buenos que hay Marico O sea Ponen esas voces Let's do this Ya, pero Ajá Y una vaina O sea A mí me tiene confundido El juego primero Porque no sé Si me va a gustar o no todavía Porque Porque ajá El juego es El juego es como un MMO O el juego es como un Bayonetta Multiplayer O sea ¿Qué coño es el juego? Bayonatan Multiplayan No sé Marico Es una verga Entonces El setting El setting Yo no lo entiendo El anterior Mostraron los carajos Esos con las armaduras Esas que tenían Una abertura chiquita Que hasta hice un meme Con el casco Y ahora sale Un crap gigante La verga Todos los coños Con chaquetas Audífonos Parecen unos beats Esa mierda Como cuatro coños Con los dragones Cayendo esa piña Con el verga Y el crap gigante O sea El setting The biggest boss Ever Sí Marico Y como que No me termina de cuajar O sea La idiosincrasia del juego O sea La atmósfera No es Por lo menos Tuvías Panzer Dar a un horte Y uno queda Uff Llevo esa verga Y no quedo Uff O sea Que esta verga No me termina No sé loco O sea Yo también estoy Medio mix O sea Hay unas cosas Que me llamaron La atención Me parecieron impresionantes Pero por otro lado Hay unas cosas que no Entonces Pero también Quiero ver más del gameplay O sea De pronto se justifican Por el estilo de gameplay No no Y si el gameplay es divertido Al final Por lo menos La batalla sería Interesante Como esto Parecía una batalla de memo Hubo en algunos aspectos Y habían cuatro personas Que venden la coñazo al robot No sé si eran más de cuatro O sea Ser un clusterfuck También hay poco de números Y verga Sí Porque de paso hay números O sea Maldita cosa O sea ¿Qué coño es el juego? Esto es como un NX En software Así ¿Qué es esta verga? Sí, sí O sea Es que Bueno En fin Está ahí Pues También ser parte De la iniciativa esta De Igual Los que nos escuchan Vean el trailer O sea Y decían por ustedes Porque de verdad Es un medio confuso Pero no se ve mal O sea Yo Y tengo esperanza De que Como está este director ¿Cómo se llama el tipo? El de Platinum Este Hajime Kansaka No mentira No sé qué cojones Te lo voy a decir ¿Qué cojones? Hajime Kansaka Harakami Best tool designer Marico No me acuerdo ¿Qué cojones? Hirakami Bueno no sé Es uno de mis señores Epicos de Platinum Y Él O sea Tengo O sea Tengo esperanza De que el juego Si termine siendo bueno Y no sea de los Platinum Eso tipo Corra Que a la final es una porquería O sea Tortugas ninja No y tipo Corra no tipo Las tortugas ninja Eso es peor Todavía son así Bueno whatever Este No yo creo que va a ser bueno Este va a ser bueno Yo tengo esperanza De Platinum Cuando hace algo bueno Si es bueno de verdad Después mostraron Dead Rising 4 Este Los que han jugado Esta saga Obviamente la adoran Yo Siempre me llamó la atención Nunca he tenido la oportunidad De jugarlo Perdón que estaba eructando Desde que empezó Este tema de los zombies El primer juego De zombies así Con Unas cantidades masivas De zombies En la pantalla O sea Yo recuerdo que el primer juego Era en un mall O sea Tú podías explorar todo el mall Agarrar cualquier viena Al que hubiera ahí Entre 60 Fue uno de los juegos Creo que salió Casi que en launch Casi que en lanzamiento Del 360 Sí Fue uno de los primeros juegos Así que la gente Estaba pumpeada Del 360 Y con buenas razones Muy buenos reviews Y miren todos los zombies Que podemos meter en la pantalla Sí Aparte de un showcase Tuvo buen gameplay La gente habló Que era divertido Todo ese pedo O sea No era perfecto el gameplay Tenía sus detalles En los controles Y eso Pero era muy divertido Como que el juego No se tomaba en serio Y era más así Como al estilo zombie A lo cómico Y matar zombie Con un microondas Agarra un microondas Y se lo tira O no Voy a agarrar aquí Una cortamata Un lawnmower ¿Cómo se llama en español? Una máquina de podar césped Si una máquina de podar césped Empieza Y tú puedes hacer Quitarle una pieza A la máquina De podar césped Se la pones una escoba Y con una batería Y entonces haces Como una vaina Que da con las zapas Y esa otra arma Y empezás a cortar los coños O sea Ya con esa verga O sea Demasiado bueno Y al parecer Porque el 3 Fue como más serio Uno del 3 Como que tuvo Primero tuvo Otra protagonista Y el 3 estuvo Como más serio El juego Estaba como que What the fuck Pero el 4 Al parecer Va a retomar otra vez Como el juego de verdad Y por ese trailer Que mostraron Que era como todo navideño De hecho la canción Era Jingle Bells Jingle Bells Entonces era como que Ey prepárense Que esto es Dead Rising de verdad Y como que puede salir Para Holidays No sé si dieron La fecha confirmada Pero yo creo que Sí, sí Supuestamente Holidays Es de este año Y de paso Fue uno de los juegos Que no salía Lo de Xbox One And Windows 10 Exclusive Decía Available for Xbox And Windows 10 Sin la palabra Exclusive Por ningún lado Y bueno Investigando un poquito Por allí A la vaina O sea que va a estar En Play 4 Eso eh Sí, pero al parecer Va a ser Timed por 6 meses En Xbox One En consolas O sea que Va a salir en Summer Cuando es Holiday El juego Sí, exacto Va a salir después Para Play 4 Pero bueno Es interesante Que gente Que juegue En la plataforma Sony Vaya a tener acceso Por primera vez A un Dead Rising Jingle Bells Jingle Bells Y bueno Ese fue un trailer Que de los Mucha buena acogida La gente Por lo menos Muchos youtubers Al Fomega Estaban Y angrilló O sea Fue muy bien recibido De Tracing 4 También mostraron State of Decay 2 Que este es otro MMO Survival De zombies Supuestamente muy esperado Yo honestamente Nunca he jugado State of Decay Tampoco Yo tampoco Se veía bueno Lo que yo vi Se veía muy bueno Sí bueno Sí bueno El trailer Se veía buenísimo Y ese juego De Undead Labs Es el desarrollador Este también El primer juego Tiene un fanbase Que lo ama O sea Y me imagino Que ya se hablaba Mucho de la secuela Y todo lo demás Este Y bueno Para cerrar Los juegos que presentó Mike Forza Horizon 3 Uff Se ve bueno Ese es poco Porque helicópteros Jets O sea Uno Yo al principio Mi alma Porque está tan obnoxious Este juego O sea Porque está tan Loco Tan cualquier verga Y es que O sea Así es Forza Horizon Es así Y de paso Como que le subieron Un nivel más O sea Como que los helicópteros Como dices tú Ahí te vas en helicóptero Y los jeeps caen ahí Así tipo Me recuerda Fast and the Furious Y cosas así locas Que saltan del avión Cosas así Y eso Me llamó la atención Y de hecho Tenía tiempo que Un juego así De carreras No me llamaba la atención Tanto Por ejemplo Gran Turismo Sports No me llama la atención O sea Gran Turismo otra vez No sé No me llama la atención De pronto Si tú eras en VR Me llamara la atención Y creo que va a estar En VR No sé Pero este No es que está en VR Está confirmado ya Me encanta Gran Turismo Sports Está confirmado en VR Ok Este Pero sí Gran Turismo Sports Es conservador O sea Como dices tú Gran Turismo nuevamente Quizás lo más interesante Que tiene es este Photo Mode Que se ve hiper realista Esa mierda Por comienzo de las fotos Gran Turismo Gran Turismo Siempre ha sido bueno En gráficos No pero Aquí lo llevan a otro nivel Pero la final Es un juego más De la serie Gran Turismo Como dije Un poco de menús Ahí El carro remote Whatever En cambio Forza es un open world Va a ser en Australia El juego O sea Como que Toda Australia A la verga Eso va a ser masivo Supuestamente No sé que sea masivo Pero Porque por lo que mostraron En el trailer O sea Desierto El coño manejando en la playa Como ya vemos Un carro no puede ir así En la playa Pero no importa Se hunde para ver Es que eso es lo bueno Bosques Carreteras Rechísimas ciudades O sea El juego tiene de todo Y se ve de verdad Muy bueno Y también con este tema Disponible para Windows 10 O sea El Play Anywhere Así que interesante eso Bien bien Y creo que Ah De hecho mostraron un demo Esto es bueno resaltarlo Mostraron un O sea Estaban Cuando presentaron el juego Estaba una persona jugando En el Xbox One Y de pronto sale otra persona Así se abre el escenario Y sale otra persona Que está escondida Que está jugando en PC Y otra persona Estaba jugando en En no sé En otra vaina O sea Habían como tres personas Jugando al mismo tiempo En consolas diferentes O sea Sí En Forza fue con Xbox Y con PC El que mostraron así Fue Minecraft Que estaba alguien jugando En iPad Uno jugando en PC Y otro jugando en Xbox O sea Como que Un crossplay loco ahí De Minecraft En toda verga Que es bueno también Porque Bueno No sé cómo resolverán El problema De que Creo que en diferentes Aparatos Hay diferentes tamaños Del nivel Pues Pero yo creo que Eso lo estandarizaron O seguro Cuando tú creas Tú dices Quienes son compatibles De repente cuando usé Lo de Warcraft Realms Si es un mundo como Y que Warcraft Minecraft Realms Es un mundo como estándar Que corren toda vaina O algo así No sé Pero está bien Porque de verdad Eso es un update Muy esperado Para Minecraft O sea Que te den servidores gratis Ya no tienes que estar Como que alquilando Servidores privados Para tener tus mundos Persistentes Sino que Tienes Minecraft Realms Creas tu nivel Lo compartes con tus amigos Y ya Y se meten Y está creado ahí Y ya Épico loco A mí me gustó mucho Hay otros updates Que ahí que comentaron Pero lo que más me llamó La atención fue ese Sí La otra era de los tilesets Esos custom Para arte Y vainas así Modding Y qué sé yo Por eso Interesante también Pero lo más llamativo Fue lo de los Realms Definitivamente ¿Qué otra cosa Mostró Microsoft Antes de hablar De lo final Que fue como que Fueron los controles Customizables O sea Vas a poder crear Tu propio control De Xbox One Con la combinación De colores A tu gusto E incluso un grabador Le puedes grabar Tu nombre O tu bienestar I love you Lisa Bueno básicamente Que hay forever El control ¿Quién es Lisa? Es que una coña Calla Con un marcador Le raya el nombre Pero bueno El punto es que Ellos alegan Que haya más de 8 millones De combinaciones posibles Porque no solo Puedes elegir Colores para la carcasa Del control Como está en la parte Frontal y trasera Sino incluso Colores para los sticks Los botones Todo O sea Puedes de verdad Customizar el control O sea Puedes hacer un rainbow Gay color Sí exacto Proud Sí exacto O sea De verdad Está interesante Y mucha gente Aplaudió O sea De verdad A la gente Le encanta Poder customizar Bueno Es que se ve mucho Ahorita hay páginas De internet Que se dedican A customizar los controles Tanto DualShock Como de Xbox A tu gusto Puedes personalizarlos Como que Microsoft Vio que de verdad Este movimiento Ha agarrado fuerza Y lo van a hacer Directamente A través O sea Lo pueden hacer Directamente A través de Microsoft Exactamente Y bueno Ya para cerrar Redoblante Y callate Empezó Y que bueno Salió Phil Spencer Porque en todo este tiempo Sí Sale Phil Spencer Con la camisa De Xbox original Logo Una t-shirt De Xbox original Y que Sí Entonces dice El primero al principio Al principio Él mostró El Xbox One S Y él salió Y habló Y después salieron Otras personas Hablando del otro juego Pero aquí Volvió a salir él Salió como dices tú Con la franela Xbox One original Y habló como Habló bien O sea Dio un discurso bueno Así como que Nosotros nos enforzamos Porque Xbox Bla 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 O sea Bastante marketing Pero igual lo dijo bien Yes we can Y ver Y todo Sí Cállate Y todo el mundo sí Pero ahora sí Generation less Xbox experience No sé qué Y a la de Esto es verdad Beyond generations Era el tagline Y sale el video Xbox Ah bueno El video era Y que vas a ver Los mejores Pixels Ever Y verga Best quality Pixels Ever Y después sale Pero me da Me da mucha risa Como los revelaron De verdad me gustó Porque sale Primero tomas así De unos chipsets Así que Y de pronto sale un Se ve como una titán loca Y juju Con el ventilador Rar O sea Que sale Vas a otro Betamax Y el chip Y el chip dice 4K En una esquinita Abajo Y el chip dice 4K Y de pronto salen Los developers Que ahora con esto Podremos realizar Nuestros sueños Y no sé qué Los developers Y que ya No compromises 4K 60 frames per second A la verga Best pixels You've ever seen Y después Exacto Y después al final ¿Qué decía Ricardo? Scorpio Project Scorpio Y sale otra vez Este coño Después del trailer Dice The most powerful Console ever Así como que Ya está avergado O sea No nos importa Qué vamos a hacer Pero esta avergada Es la más pullada De la historia Vamos a ponerlo En perspectiva Project Scorpio Los specs que se conocen Tienen una potencia De GPU De 6.1 teraflops 6.1 Eso para que se hagan una idea 6.1 sí Eso está comparado Ah Ese .1 ¿Qué es? No sé Chamo Eso está comparado Eso es básicamente Igual a la potencia Que tiene la tarjeta Top End De Nvidia ahorita La GTX 1080 O sea Eso es lo que digo Que eso Ya están hablando Eso va a salir En Holidays 2017 Para el momento que salga Año y medio Exacto Año y medio Probablemente para el año y medio Va a ser Con una tarjeta mid range Vas a tener 6 teraflops En PC O sea Una tarjeta de 200 dólares Por decir algo Entonces Ya están hablando De que va a salir Va a salir desactualizado O sea Aunque realmente Va a correr 4K Y va a correr VR Y todo lo que te dé la gana Es que Bueno Para ser realistas Igual está potente Y Bertale Para ser una consola De consumo masivo Bertale No me esperaría Más que eso En realidad O sea Yo no espero Que el Xbox One Sea más poderoso Que el Top of the Line PC O sea No Nunca va a ser así No más poderoso Pero como que Hablan de que tendría que ser Más cercano Entonces ¿Por qué lo digo? Porque se supone Que este concepto De Beyond Generations Junto con el Xbox One Y el Xbox One S Porque Spencer Fue claro en Claro en aclarar O sea Estoy hablando En el maldito podcast Cerveza Fue claro En confirmar Es la palabra Que Todos los juegos Van a ser compatibles Si tienes el Xbox One Beta Max Si te compraste un Bones No one is left behind Digo así Esa verga Parecía una verga política Todo el mundo Yes we can We can keep you playing We're gonna win We're gonna win And we're gonna win We're gonna win this war This console war Callate ¿Qué console war? Me imagino que un CEO Diga console war Ese coño quedó Trump quedó pendejo Con populismo Rally the troops Básicamente Él confirmó eso Que Vas a poder seguir disfrutando De todos los juegos Va a ser parte de la familia Extendida One Que como que Quiere eliminar este tema De las generaciones Todavía esto está muy Marketing Bueno asumiendo que sea One Pero a lo mejor lo llama Xbox Scorpio Xbox algo Y ya ¿no? O sea a lo mejor quitan el One No sé por qué Tiene que llamarse One otra vez O Two Callate No no se va a llamar One Se va a llamar Xbox Scorpio Callate Ojalá Pero bueno el punto este Que va a tener este nivel de poder Hablan de un RAM Súper rápido Esa vaina Va a poder Va a ser compatible con VR No sé cuánto bandwidth Va a ser compatible con realidad virtual No anunciaron con headset Pero los rumores apuntaban Que ahora iba a ser compatible con Oculus Con Oculus y Vive Para mí que sí Para mí que el que le pegue es ahí ya Hay que ver Eso tiene que ver que Que pegas el Playstation VR y funciona Callate Es posible Este Bueno en fin Ay garantizaron también compatibilidad Con todos los periféricos Que ya va a ser como una sola familia Como dijimos pues Y Obviamente no se sabe nada Excepto que va a ser el Holidays 2017 Tampoco se habla de precios Presumo que va a ser La consola más cara también Ever O sea no sé A menos que Eso es lo que no se sabe loco O sea no se sabe De verdad Y no solo no se sabe Sino que los rumores decían Que la tecnología gráfica Que iba a darle poder al Scorpio Era De la nueva tecnología de AMD O sea la que va después de Polaris Que se llama Vega Sí Que quizás justifica Por qué puede ser Este tan poderoso Un precio que termine siendo razonable Para Como dijimos Una consola que tampoco Uno va a pagar 800 o 1000 dólares Por una consola Es una PC para el coño Exacto Porque es que lo que pasa es que No puede ser tan O sea Si vamos a hablar de la consola más cara De la historia Entonces tendría que ser como 1000 dólares Porque creo que la más cara Fue de 800 ¿No? Neo Geo No recuerdo ahorita El es el Neo Geo ¿No? Pero el O el Play 3 Yo creo que De una vez lo digo aquí Early Prediction Creo que va a ser 499 Ya lo dije Sí Yo también me inclinaría Por algo así Considerando que el Bones Va a empezar en 299 499 Como que es lo máximo Que yo pienso O sea bueno no sé Yo creo que Ese límite de 500 dólares Estaba Hasta el Neo Porque yo creo que Si ya tú hablas de 600 Ya entras el territorio Del Playstation 3 Cuando salió Que era 599 Y nadie compró esa Vega Cuando salió O sea era demasiado caro O sea No quieren llegar a ese punto Pero ya 499 Todavía se ve como comprable Y la gente sobre todo Que quiere hacer el upgrade Que tiene dinero Yo creo que sí lo puede hacer Y lo hace Sí Bueno Ellos cerraron la conferencia Con ese Convenzaron con hardware Y cerraron con hardware Este Obviamente quedan muchas preguntas En el aire Este Me imagino que Microsoft Poco a poco Iré revelando más información Y los specs Ya finales Este Y bueno El precio Que es lo que a mucha gente Le interesa realmente Porque ya tenemos fechas Pero Bueno Fechas tenemos en un rango Pues ya sabemos que va a ser holidays Pero no se ha hablado De día específico ni nada Y bueno Ahora la pelota Quedó en el territorio de Sony Sony obviamente Que ahorita vamos a pasar a Sony Se Se dejó de hablar de su Hardware Confirmó que existía Porque De hecho Antes del E3 Este Andrew House Dijo En un shareholders meeting Que sí existía el Neo Y que Pero que no iban a hablar de él en el E3 Y efectivamente No hablaron de él en el E3 Pero bueno Ahora queda La gente a la expectativa De los detalles finales del Neo Sí Pasamos una vez a Sony Para Porque hay que marcar bien Ah bueno Microsoft Microsoft para cerrar Este También mostraron un poco Juegos indie Ustedes saben Una vez más mostraron Cuphead Que se ve súper arrecho Sí Se ve mejor incluso Porque ahora Ya no va a ser tan shooter Que uno lo vea Este como es Este como un run and gun Y ya Ahora tiene como un platform También ahí se ve súper O sea Lo han Flecheado mucho más el juego Este Y bueno Ahí mostraron otro Montón de juegos indie Este que Inside Que es de los que Era desde Limbo Sí Que por cierto Dieron Limbo gratis En Xbox Live Creo que Permanentemente No dijeron hasta cuándo O sea Como que va a estar Limbo gratis Sí No dijeron Y creo que tampoco Necesitas Estar pagando Live Para eso Sí 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 Que bueno Básicamente supongo Pero igual El Playstation Plus Ya habían dado Limbo gratis Sí Sí Exacto Pero bueno Está gratis En Xbox Y así como eso Mostraron otros juegos indie Que se ven bien buenos Este Que bueno Microsoft Siempre apoyando los indie Interesante eso Pero sí Vamos a pasar a Sony Que bueno Ajá Pero ya va Quiero Antes de pasar a Sony Tú dijiste 7.5 ¿No? Sí De 10 Sí ¿Por qué 7.5? O sea ¿Qué no te gustó? O de pronto Los juegos no resonaron Tanto contigo O sea Vamos a decir rápidamente No Me gustó mucho Me gustó mucho O sea Hubo menos Apeel de los juegos En general Por ejemplo Versus la conferencia de Sony O la de Nintendo Porque Nintendo Nada más mostró Zelda Y obviamente tiene a piel Callate 10 Ahorita hablamos de eso Comparado con Nintendo Y Sony Le doy 7.5 Porque a pesar de que fue buena Me gustó mucho más BTS Y me gustó mucho más Sony Entonces por ahí Sony ya están por arriba Pues me explico Ok Sí Entonces el pacing fue bueno En general El hardware estuvo interesante Pero La sentí muy romántica Que no la visión Que tenemos de Beyond O sea Me parece que le traje más Sony games Y ya no jodas O sea En esto sí estoy más de acuerdo Con No sé si tú Habrás visto la La opinión de ¿Cómo se llama? De Fuck Maldita sea Siempre se me olvidan las cosas Ese La opinión de De ¿Cómo se llama? ¿El coño que le dio cáncer? Total Biscuit Total Biscuit Ya me acuerdo Desde lo malo Bueno sí Él dio una opinión De hecho De que Le gustó Vamos a decir No necesariamente Que le gustó más Sino que Le gustó Que Microsoft Habló más De la oferta De su plataforma Entonces habló Por ejemplo De la progresión De que los juegos Se puedan jugar en PC También Las exclusivas Y de las diferentes Nuevas consolas Que van a salir Y eso le gustó Bastante Que Sony Nomás mostró juegos Y ya Entonces Vértale Es verdad O sea Vamos a decir No es un Yo no diría Que es algo malo Ni bueno Sino como que Sí Por lo menos Microsoft Dijo Aquí hay más información De hecho También habló De De updates O sea De actualizaciones Que van a haber En el Xbox One Próximamente En los próximos meses Sony nunca dijo Nada de eso O sea Sony a la morir Ni actualiza Y de pronto El Xbox One Sigue creciendo Y Sony todavía Sobre todo en eso Que Sony Es uno de los juegos Que tiene O sea La plataforma Del Playstation Network Y lo que es capaz De hacer el Playstation 4 En general Puede verse Un poco atrasado Comparado con lo que es Xbox Live ¿Me entiendes? Sí Entonces Más bien Xbox Como que siguió Reiterando Ey nosotros Seguimos mejorando La plataforma Mientras Sony Nunca dijo nada Esa es la opinión De él Y la respeto Pero a mí El E3 Me parece algo Más de impacto Y esos anuncios Para mí No tienen impacto Mediático O sea Un coño de la prensa Yo siento que tiene Menos impacto Que mostrar 2 War 4 Por ejemplo O sea En New York Times Va a salir Que va a haber Xbox Scorpio Va a salir Que hay Scorpio Pero No creo que vaya a salir Que van a actualizar Los Social Features Xbox Arena Esa mierda No va a salir O sea Y Ahí había O sea A mí esos anuncios Me parecen Fuera de contexto Es mi humilde opinión O sea Eso lo pueden publicar En todos los portales Que entrevistan No yo creo que Eso es súper contexto Porque eso es Le interesa a los gamers O sea ¿Quién más le interesa Un chat de arena? Yo soy gamer Pero a mí no me interesa En el E3 O sea Yo en la conferencia Que estoy sentado En un higua puta teatro Quiero que entertainme Y esa verdad Yo si quiero que me digan Pal coño Mira Esta verga Va a ser mejor ahora Total Biscuit Lo quieren Pero yo estoy del lado De la gente que dice Que esa mierda No es entretenimiento Y el evento Are you ready motherfuckers? Tienen que ser una verga Sí Exacto marica Entonces No yo sí No pero yo sí estoy de acuerdo En eso estamos de ese acuerdo Pero yo estoy de acuerdo Más bien con Total Biscuit Fuck you Si quiere que haga algo de información Tiene que haber algo loco O sea Tiene que haber Y en la forma Te lo digo La forma en que lo hizo Microsoft Microsoft me gustó Porque no se sintió aburrido O sea yo no me aburrí Cuando ellos dijeron Yo ni siquiera tengo Xbox Y me llamó la atención Que dijeron la vaina Y le explicaron Y entendí el porqué Y me gustó O sea yo decía Ey yo quiero tener Esa característica Yo no me aburrí Pero me gustó más Cuando estaban mostrando El trailer de Halo Wars Por ejemplo O sea eso que digo Pueden poner los features Que salen el carajo hablando And we have a lot of features For you in the pipeline Y ponen atrás Desde el show Xbox Arena Que la gente cree Que esa verga O sea Como dejarte un misterio Dejarte un hype Una verga Pero el coño hablando ahí We want to bring gamers To O sea esa verga Esa manera de hablar así A mi me parece paja O sea en un WWDC No ahí sí Es para de velo Pero otra verga O sea que el delivery Pudo estar un poco mejor Sí Exacto O sea yo siento Que afectó un poco El pacing Y me pareció que Estuvo como en desentono Un poco Con el vienen con el hardware Con todos los hierros Y empezó con el hardware Esa verga Y fue un anuncio breve O sea no a un 2 Sino que uno quedó Xbox One 299 dólares Uno uff O sea algo así épico No y en eso también Te doy la razón En cuanto a que El de Sony fue más emotivo O sea si es más emocional Más aquí está En los juegos Y tuvo En la forma en que Las pocas veces Que salió una persona A hablar o presentaron A alguien Un humano O algo en el escenario Fue emocionante Como que wow Así de verdad Exprimieron toda la emoción Que podían hacerlo Y de verdad Eso sí estuvo bueno